La tensión se iba a apoderar del plato de Ana Rosa y es que ya parece una completa evidencia que hay pesos pesados del programa que no tragan a Marta Riesco. Puede que haya nacido una estrella o al menos esa es la idea que venden desde la productora convirtiendo a la reportera en personaje, pero sin duda como señaló Gloria Camila, a ver si no acaba estrellada. Joaquín Prato hoy no iba a esconder su descontento con su compañera, protagonizando un tenso encontronazo en directo que se iba a alargar hasta la publicidad. Y es que el presentador le iba a preguntar con absoluta educación si Antonio David le había regalado algo aparte de las rosas y que si habían tenido ya ayer la cena íntima de pareja o iba a suceder hoy. Pregunta qué riesgo iba a esquivar diciendo que en su fiesta de cumpleaños van a estar los que estén y los que puedan. Ante lo que Joaquín le comentaba, pero yo me refiero a la cena con tu pareja. Momento en el que Marta sacaba su vena más chula y le respondía en directo Te he entendido Joaquín, pero te estoy haciendo racata porque no te quiero contestar. Reacción que no iba a agradar en absoluto a Prat que tras unos segundos contrariado acababa respondiendo Espera que no te haga yo racata algún día. Un mensaje que sonaba ciertamente a despido pero que Marta iba a asimilar diciendo No, si ya me lo has hecho alguna vez. Momento en el que Joaquín, cansado ya del todo, le comentaba si es cierto cuando iba por los pasillos y con una mano daba a entender, largando y hablando. Señalando parece la época en la que en el platón negaba estar con Antonio David y por Mediaseti balardeando y diciendo lo contrario.